¿Qué tal? Buenas tardes amigos, estamos acá de vuelta en la casa de Doña, bueno temporalmente va a su casa porque no es de ella, pero por el momento, hoy si me alegra que pues estén adentro, verdad, porque la otra vez que venimos, pues Doña Cata tenía su camita ahí afuera, se estaba mojando, y pues yo no sé en qué acuerdo llegaron con su yerno, porque hoy pues su camita está de vuelta adentro. Entonces Doña Cata, antes que nada pues me da gusto saludarla, y pues cuéntenos cómo ha seguido, cómo ha estado después de tanta lluvia, porque miren hoy llovió otra vez Doña Cata. Sí, llovió bastante. Así que cuéntenos Doña Cata, porque miren hoy le traemos una buena noticia, pero primero vamos a escuchar cómo ha estado. Bueno, estoy contenta porque me trajeron mis libros, y tengo que dar a mis varones, a mis hijos, porque no tengo, y pido gracias a Dios que me mandaron eso, y gracias a Dios las personas que me dieron mis libros, estoy contenta. Fíjense que queremos comentarles que aquí a la parte de atrás está su hija, la esposa del yerno de ella, pues su yerno de ella, con quien ella tuvo problemas la otra vez. Ese día no pudimos tocar a fondo sobre lo que estaba pasando, solo dijo ella que pues habían tenido problemas por los víveres que habíamos traído la primera vez. Pero, platicando con la hija de ella, que bueno, ella no quiere salir frente a cámaras, pero ahí está. Ella dice, y que quisiera explicar, dar como una explicación sobre qué es lo que realmente está pasando. Porque yo me fui un poco también ahí, un poco molesto en el sentido de que cómo es posible que le trajimos una ayuda. Y fue bastantes víveres, y que en lugar de eso ser una alegría, se convirtió en un problema. Pero su hija de ella dice que no es tanto el problema por los víveres, sino que es sobre la habitación, sobre la estabilidad de Oñacata aquí. Porque, pues, la mera verdad es que este terreno, esta casa, hoy lo va a explicar su hija. Que este terreno, dicen, esta casa no es de ellos. No es de ellos. Entonces, ya saben, cuando algo no es de uno, y de repente a uno le dieron posada ahí, o está pagando un alquiler, y de repente uno viene sin el consentimiento del dueño y mete más personas, pues el dueño va a tener, o sea que el alquilino va a tener problemas con el dueño de la casa. Bueno, ella lo va a explicar bien detenidamente, porque aquí se pudiera hacer una galerita para que ella viviera en su cuartito. Pero hay un motivo por el cual no se puede. Entonces, ella bien sentimental, me imagino, Oñacata, tal vez se puso a llorar y dijo, no, pues me voy y saco mis camas, mi cama y mis cosas. Y eso fue. Pero, hoy traemos una buena noticia. Quiero agradecer a dos familias. Y pues ahí Mari, cuéntanos Mari, ¿quiénes son? Eh, pues, quiero agradecer ahí a nuestro amigo, eh, Mauricio y su hijo, eh, Vicente, Mario Vicente, que han donado mil nuevecientos tetzales para comprar lámina para Doña Catarina. Guau, Doña Cat, ¿cómo se siente? Me siento contenta, porque me apoyaron para hacer mi galerita. Bueno, mira. La gente contenta, las personas, lo agradezco bastante. Fíjese que son mil novecientos, son diecinueve billetes de asiento, que uno caminando por toda la calle no encuentra, pero ni uno de a quetzales. Solamente que alguien haya votado cinco quetzales. Es una gran ayuda, Oñacata. Es una gran ayuda que la persona, no sabemos cuántos días duros de trabajo allá en Estados Unidos, para poder. Ya me imagino, imagínese usted, que se juntó, yo no sé, viendo tele, viendo el video, dijo, dijo Don Mauricio. Mira a mi hijo, Doña Cata, está bien fregada. Ayudémosle, ¿qué decís? Ya viene el hijo Mario Vicente, pues, está bien papá, hagamos una, como decimos los chapines, una coperacha. Y mandémosle mil novecientos quetzales. Fue con esfuerzo, Doña Cata. Entonces, yo espero que usted se sienta contenta, se sienta feliz. Y miren, le voy a decir algo. Decían algunas personas ahí en los comentarios, Pablo, ¿por qué no hablas con Doña Cata? Que ya no piense en quitarse la vida. Que ya no piense en, me voy a ir a matar, porque esa es la solución. Entonces, Doña Cata, usted ya no piensa en eso. Yo se lo dije tras de cámaras, pero se lo voy a decir aquí. Yo entiendo, ¿verdad?, que cuando uno se encuentra como en un callejón sin salida, uno se imagina lo peor, Doña Cata. Eso es lo que le ha pasado a ella. Me llaman allá, tengo una deuda. Pensando en que en la casa no hay ni tortillas, no hay comida, no tengo ropa, no tengo ni un quetzal en mi bolsa. No, hombre, es cosa dura. Y aparte de eso, estoy posando y rato menos me echan. Pero Doña Cata, ya no piense en quitarse la vida. Piense de que Dios la ama, Dios la quiere mucho. Y la está respaldando, porque eso ayuda. ¿Quién lo hizo, Criste? Lo hizo Dios. Porque Dios vino y tocó el corazón de Don Mauricio y tocó el corazón de su hijo Vicente y mandaron esos mil novecientos quetzales. Entonces, muchas gracias ahí a Don Mauricio y a Mario, que Dios les bendiga grandemente por esta ayuda. Ahora bien, Doña Cata, el día que fuimos a conocer el terreno, pues prácticamente a Doña Cata no le gustó. Y ella dijo que no le gustaba porque muy retirado, etcétera, ¿verdad? Bueno, las personas dijeron, Doña Cata, ¿por qué? ¿Por qué no? Si ahí está bonito, es un lugar que le cabe suficiente una casa, una galera grande. Ahí le cabe desahogadamente, le cabe todo. Como quien dice, va, no puede andar pidiendo gusto. Y aparte de eso, también, creo que su familia acá, su hija, se molestó. Porque yo vi que se molestó cuando ella dijo que no. Porque el hijo de ella fue la que decidió de él ese lote. O sea, que es un nieto de ella. Un hijo de la doñita que está aquí atrás de Mari. Que le dijo, la quiere mucho, dice, y le dijo, abuelita, yo quiero que ese lote usted le dan una a su casita. Y esté ahí hasta que Dios la recoja. ¿Así es, muñeca? Sí. Vale. Entonces, su hija, pues se molestó y dijo, pues ya que aquí con mi yerno tal vez no caminan bien las cosas. Y es más, dicen que ellos se van a ir de aquí también. Entonces, lo que ellos quieren es que se quede por lo menos en un lugar seguro donde nadie la va a tener que sacar. Y pues ahí vamos a, vamos a escuchar, verdad, que hable ahí doña, no sé cómo se llama la doñita acá. Porque, doña Angélica, vamos a poner aquí el micrófono más cerca. Así que vamos a escuchar a una Angélica ahí para que nos cuente qué realmente pasó o por qué es que no pueden estar mucho tiempo ahí hasta acá. Pues la verdad, yo le voy a decir que yo, yo para bien para mi mamá, pues, porque ya gracias a Dios que mi hijo le está dando dónde vivir. Y por eso yo le lo regañé a ella porque ella no le gusta el lugar y para bien para ella porque yo lo quiero mucho, pues, y por eso quiero que le hagan su casita de lámina. Y ella dice que no le gusta, pero yo la regañé, ahora aceptó, dijo que sí está bien, porque, y el de aquí, aquí podemos hacer su casita, pero lastimosamente que el terreno no es de nosotros. Y no, no podemos estar tanto tiempo aquí y, y cambio, ya está seguro porque es de mi, es de mi hijo, porque es mi hijo, lo quiere mucho a ella. Y por ella le dijo que hiciera su casita allá porque nosotros vamos a ir a trabajar lejos y dejarlo allá en un lugar seguro. Pero a ella no mucho le gusta, pero le digo yo, ya la regañé y le dije que tiene que aceptar porque es, ese lugar, pues, es, porque es para el bien de, es para el bien de ella. Y de mis hermanos. O sea, doña Angélica, que ustedes, por lo que entiendo, no van a estar mucho tiempo viviendo acá. No, no vamos a estar mucho tiempo aquí, no más, terminamos el año y porque vamos a ir a otro lado y por eso la queremos dejar a ella ahí, en ese lugar seguro. Sí, porque estando allá en ese lugar, pues, no hay pena de que la vayan, porque imaginen lo que ella dice, ¿verdad? Hacer una galera acá, una casita, pero de aquí a entre un año, ellos se van, volver a desarmar. Y entonces, ¿para dónde? Entonces, lo mejor sería hacer un solo, un solo gasto, ¿verdad? Y como dice ella, si ella se va con su marido, pues, al menos su mamá se queda en un lugar seguro, donde ya nadie la tendrá que decir, bueno, hasta aquí no más mamá y no más. Entonces, vamos a seguir acá, ahora con doña Cata. ¿Qué piensa usted de eso, doña Cata? Pues, ya le conté que me van a hacer mi galerita y voy a ir para allá, voy a ir para allá. Le agradezco mucho a las personas que me van a dar una ayuda para hacer mi galerita, hacer mi casito. Bueno, que bueno, también quiero agradecer a otra familia, gracias a don Mauricio y gracias a su hijo, por esos mil novecientos quetzales para comprar lámina. También queremos agradecer a otra familia, así que Mari ahí, cuéntanos. Claro que sí, quiero agradecer ahí a don Florencio, que con mucho gusto, él dice, Mari, dígale a doña Catalina que, pues, la aprecio mucho y que me gustaría apoyarla y le he enviado mil seiscientos para, para los horcones y lo que se pueda ocupar en lámina. Oye, doña Cata, ¿qué le quisiera decir a eso? Gracias a las personas. Le agradezco bastante. ¿Quién me va a dar eso? ¿Quién me lo va a hacer eso? Nadie. Gracias, me van a dar una ayuda, mi galerita. Bueno, entre las dos ayudas, ya hacemos un total de tres mil quinientos quetzales. Entonces, viendo la condición, cómo están ellos aquí, todos con sus cositas allá afuera mojándose, incluso la doñita acá dice que, que están algo estrechos porque no solo ella vive acá. Yo al principio pensé que solo, solo su hija vivía acá, pero hay otra familia en esta casa, va doña, doña Angeli. Sí, está, está la esposa de mi hijo y tiene sus tres niños y aquí viven también. Por eso, en realidad estamos todo algo apretadito, pero aquí estamos. Mientras, le hacen a ella su casita allá, pues, es que la gente, gracias a Dios que ellos los ayudan, los apoyan a ella, pues, yo me alegro mucho. Bueno, así ya nos apartamos un poco para allá y ya queda menos aquí, vacío en la casa. Ok. Bueno, pues, entonces, como les digo, yo pensé que solo, solo vivían ellos cuando venimos la primera vez, pero no, hay otra familia acá. Sí, mi nieta, mi nieta.